Quiero vivir en soapbox, para de pensar en que Kantman vomitó su ropa interior y que al pobre chef un oso se lo comió, en Genialo y en Butters tantos personajes y toadines el peor, quiero tocar con ellos en su banda de rock salir a navegar con el señor Mojón, cuantas veces me reí Del niño que solo su nombre sabe decir Timmy, Timmy Quiero vivir en Soapar Oh, paro de pensar en que Quiero todo en Soapar Oh, no paro de pensar en Soapar Buena